Bueno, de las 8, únicamente 3 podrían ser válidas, por la cantidad y por los requisitos que parece estar cubiertos. Una de ellas, en opinión de algunos interesados, estaría fuera de plazo, porque no llegó al juzgado el día indicado, pero a mi punto de vista es una empresa de mucha solvencia, es un fondo de inversión suizo, y viene de la mano de una persona importante de este país, una persona que capta mucha inversión extranjera. Paradojas de la vida. Esta empresa, Richard Tuffin de Givenchy, ofrecía hasta un máximo de 125 millones de euros por el aeropuerto de Ciudad Real. Ofrecía, decimos bien, porque no se ha tenido en cuenta la subasta de hoy por el aeropuerto, ya que dicha oferta se inscribía tarde. Con lo cual, solo dos de las ocho presentadas, que aspiraban a superar la puja de 10.000 euros de la empresa Chasen Internacional, cumplen con los requisitos legales. 3. Compricka la puja de 10.000 y los pasos de la rueda de 10.000 euros. Ousted quiere decir que, como quien se ha tenido, esté en cuenta la puja de 10.000 euros. 3. Compricka la puja de 100 m. 4. Compricka la puja de 100 de puja. Informativos, con Kiko Fernández. Saludos y bienvenidos a los informativos de IMAX Televisión. Ya estamos a miércoles 23 de septiembre, donde aterriza el otoño y también lo han oído las ofertas por adquirir el aeropuerto de Ciudad Real. Solo dos de las ocho cumplen con los requisitos. Como reza el titular de la cabecera de hoy, el culebrón continúa. Llegan las noticias provinciales contadas, eso sí, de otra manera. Titulares. En Francia hay muchas ganas de hacer las cosas. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, valora así sus 100 días de gobierno. Valdepeñas tiene uno de los centros de la UNED más antiguos de España. Su director, Salvador Galán, destaca en Onda Cero Puerto Llano la calidad de las enseñanzas. La Policía Local y la Agrupación Local de la Solana de Protección Civil adquieren nuevos vehículos para mejorar sus servicios. Y el pasado domingo 20 de septiembre concluían las fiestas patronales de Almodóvar del Campo. Su alcalde destaca la masiva participación ciudadana. Día este miércoles 23 de septiembre muy esperado en los juzgados de Ciudad Real. Hoy ha tenido lugar la apertura de las diferentes ofertas que pujan por la compra del aeropuerto de Ciudad Real. Finalmente, el juzgado de lo mercantil valida solo dos de las ocho ofertas presentadas. El resto quedan fuera. Una de ellas con 38 millones de capital español y otra de 80 millones de euros con capital británico. Tal y como ha señalado Jesús Barroso al término de la reunión, la veracidad de estas ofertas está en función de que en estos días las transferencias que se supone que han realizado estén en la cuenta de consignaciones. Si esto no fuese así, la empresa china se haría con el aeropuerto por 10.000 euros, lo que sería una catástrofe y una vergüenza, según ha dicho el propio Barroso. Ahora se ha otorgado el plazo de 10 días a los administradores concursales, los cuales deberán valorar esas tres ofertas y sopesar cuál de ellas tiene cierta veracidad para conquistar esa compra-venta y ciertamente si las transferencias que se dicen que se han efectuado y los avales son verdaderos y acceder lógicamente a otorgar esa adjudicación. Aún así, en el escrito del Tribunal Superior de Justicia se informa que ninguno de los ofertantes ha consignado cantidad alguna en la cuenta bancaria habilitada para el proceso. La oferta de mayor cantidad aceptada ha sido la de ECAN Program Group, por un importe de 80 millones de euros. Su representante comparecía ante los medios de comunicación a la salida del juzgado. Es una empresa que ha presentado la oferta mayor, 80 millones de euros, en plazo. Con lo cual es una empresa británica que tiene intención de venir a Ciudad Real, reabrir el aeropuerto de Ciudad Real y generar al menos 180 puestos de trabajo de directivos, preferentemente de nacionalidad española y muchos puestos de trabajo, y mucho trabajo en la provincia de Ciudad Real y para las empresas de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha General. Tiene intención de reabrir el aeropuerto, pero el indicado para contestar esas preguntas no soy yo, sino serán los directivos de la empresa que en breve estarán y ofrecerán alguna conferencia de prensa y les darán más información más detallada. La otra oferta en vigor es de orden 12, con 38 millones de euros. José Luis Ruiz de la Hermosa se ha mostrado contundente. Las otras dos, superiores a las nuestras, no figura hoy todavía ningún tipo de ingreso en las cuentas. De Ciudad Real, la única empresa española y que tiene un proyecto muy bueno para poder intentar ayudar un poco a muchas familias, que es lo que hace falta ahora mismo, con un proyecto real, verídico, que se ha trabajado con gente de aviación durante tres años. Es la única, al menos tal como consta en el acta, que es la que ha documentado la totalidad de lo exigido. Las otras, dicen, no demuestran. El resto de las ofertas se han descartado porque son cantidades ridículas, sin transferencia o no han aportado la documentación pertinente. Más cosas a nivel político. Hoy el diputado regional del PSOE, Miguel González, visitaba la capital, donde ha criticado la inacción y falta de sensibilidad de los gobiernos del Partido Popular con los dependientes. Asegura que durante estos cuatro años los dependientes han sido muy castigados, algo que a su juicio es inadmisible. Y es que no se puede cargar los gastos de la crisis sobre la mayoría social, ha comenzado señalando el diputado regional. Miguel González ha dejado claro que la situación que atraviesan las personas dependientes es grave y que los gobiernos tienen que estar con los que más sufren, en este caso, con la implementación de la ayuda a domicilio. El gobierno de Castilla-La Mancha va a impulsar la ayuda a domicilio en nuestra provincia en 8.367.126 euros. Esto en Ciudad Real Municipio va a suponer una inversión de 762.000 euros para 155 vecinos que necesitan de la ayuda a domicilio. El diputado ha asegurado que la situación que han sufrido los dependientes durante estos cuatro años es fruto de la inacción y la falta de sensibilidad, ya que el anterior gobierno regional anuló 15.000 expedientes de dependencia. Una inacción de Cospedal y su falta de sensibilidad que ha supuesto que Castilla-La Mancha, por primera vez en la aplicación de la ley, suspenda en el trato a las personas dependientes, después de que pocos años antes, en el 2011, con un gobierno socialista, tuviésemos la mejor nota en el trato a las personas dependientes. Insiste en que el gobierno de Castilla-La Mancha lo tendrá como prioridad, con una política social con la que adecuarán y mejorarán el tratamiento a estas personas. También ha destacado que tramitarán los expedientes que se han acumulado durante estos años en los cajones. El caso del COGAS llegaba esta mañana hasta el atril popular de Rosa Romero. La diputada nacional y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha asegurado que el gobierno de Paje ha abandonado por completo a Puerto Llano y a los trabajadores del COGAS. Romero ha recordado la moción de urgencia que el Partido Popular ha presentado de cara al próximo pleno y que busca el apoyo de la corporación para con los trabajadores del COGAS. Además, en cuanto a la situación de la empresa de Puerto Llano, Rosa Romero ha destacado que el Ministerio de Industria ya ha movido ficha y que se ha comprometido a pagar 20 millones de euros para dar solución viable a el COGAS. Sin embargo, ha asegurado que Paje ni está ni se le espera y que se ha limitado a hacerse fotos una y otra vez. Declaraciones que realizaba esta misma mañana Rosa Romero. Bueno, pues bien, no ha desaprovechado la oportunidad el diputado regional Miguel González para referirse a las palabras de la diputada por el Partido Popular acerca del COGAS. González asegura que Romero tiene mucho que hacer y mucho que callar. También, en vez de hablar, podría hacer algo más constructivo, como es hablar con su compañero de partido, el ministro Soria y que convoque ya la comisión tripartita que fije una cuantía para la viabilidad del COGAS o que presione para que el ministro Soria tome las medidas oportunas para que el COGAS no se cierre en Puerto Llano. Nos vamos hasta Puerto Llano. Solidez, constancia y muchas ganas de hacer las cosas son las características que la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha destacado en la valoración que ha hecho esta mañana de sus 100 días de gobierno. Fernández, en su valoración, se ha referido a un calentamiento para los próximos cuatro años de legislatura que, junto con su equipo de gobierno, les quedan por delante. Maite Fernández, alcaldesa de Puerto Llano, ha hecho una valoración sobre los 100 días de gobierno que el Partido Socialista ha llevado a cabo. Ha hecho mención al equipo de gobierno que la acompaña señalando la solidez, constancia y crecimiento que ha experimentado en tan solo 100 días que los ha calificado de calentamiento. Un gobierno sólido, un gobierno que ya está al 100%, que ya está trabajando desde el primer día en todas sus competencias, en todos los planos, de una manera muy coordinada, muy solvente, con eficacia, un gobierno dinámico que tiene un proyecto y tiene un compromiso con los ciudadanos y, sobre todo, que sabe hacia dónde va. Ha aclarado que no entiende la política sin la capacidad de escuchar. Considera que son un equipo de gobierno transparente y que lo han demostrado publicando su declaración de bienes. Además, también ha hecho hincapié en la recuperación de las relaciones institucionales con Castilla-La Mancha. Uno de los principales cambios en estos 100 primeros días de gobierno es el reencuentro con las relaciones políticas e institucionales con el gobierno de Castilla-La Mancha, que son muy importantes para Puerto Llano, muy importantes porque Puerto Llano está en el mapa, Puerto Llano no está aislado. Somos parte de una comunidad, de una región, que tiene que trabajar juntas para superar, como digo, muchas dificultades. Cuenta que se han intensificado las políticas sociales con más de 300 familias de Puerto Llano, así como también 200 personas han acudido a la oficina de la vivienda, de la que dice que está más que consolidada y que tiene como objetivo atender, orientar y ayudar a aquellos que tienen dificultades para mantener la vivienda. También ha destacado su implicación con el conflicto de El Cogás, aunque ha dejado claro que eso no ha impedido que el Ayuntamiento de Puerto Llano trabaje en otros aspectos como la unión y colaboración con los grupos de la oposición. Poner y tender la mano a los grupos de la oposición para construir y hoy tengo que decir que espero que no perdamos ese rumbo, que no podemos trasladar el mensaje de prestarnos a construir y luego por detrás continuar con las viejas maneras, con los viejos estilos de hacer una política que no sirve para nada. Yo creo que la voluntad, así me lo trasladaban los portavoces de los grupos municipales, era la de construir, la de colaborar y la de contribuir y espero que estos 100 días y los que vengan les ayuden a encontrar su sitio. Tienen como objetivo recuperar la capacidad de invertir en este año 2015. Para ello están solventando parte de la deuda con la que se encontraron al comienzo de su nombramiento como alcaldesa de Puerto Llano. Y de esta manera asegurar la inversión en los próximos cuatro años que ella junto a su equipo de gobierno tienen por delante en su legislatura. Pues más valoraciones. El Ayuntamiento, en este caso de Alcázar de San Juan, ha elaborado una encuesta anónima para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la gestión realizada en los 100 primeros días de gobierno municipal. Bajo el lema Alcázar participa. La encuesta a la que se accede desde la página web del Ayuntamiento está compuesta por nueve preguntas sobre el trabajo realizado por el gobierno tripartito de la localidad, es decir, PSOE, ECU e Izquierda Unida, desde el inicio del mandato en las distintas áreas municipales. El formulario concluye pidiendo a los ciudadanos una valoración global de los 100 primeros días de gobierno municipal puntuando del 1 al 10, siendo 1 una valoración pésima, por debajo de 5 una valoración negativa, por encima de 5 una valoración positiva y 10 una valoración excelente. La encuesta se podrá rellenar desde el 22 de septiembre y permanecerá abierta durante 15 días. Más cosas presentada la segunda edición de la Noche de los Volcanes que llega a Ciudad Real el 25 de septiembre. Es una iniciativa que se marca dentro de un proyecto europeo y que pretende poner en valor las zonas volcánicas de Almagro, Argamasía de Calatrava, Piedra Buena y Ciudad Real. La segunda edición de la Noche de los Volcanes llega al campo de Calatrava repleta de charlas, excursiones, concursos escolares y todo tipo de actividades que el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha valorado muy positivamente. Creemos conveniente realizar este tipo de actividad, que esta actividad se asiente en el futuro y aunque el año pasado ya el grupo Geovol la puso en marcha, este año han sido más municipios los que han entrado, también estamos la Diputación y creemos que de cara al futuro, de cara al año que viene, esta actividad puede ser más amplia. Por su parte, la profesora Elena González, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor la importancia de las regiones volcánicas y del trabajo divulgativo del campo de Calatrava. La Noche de los Volcanes consiste en atraer a los habitantes de municipios o de comarcas al fenómeno volcánico, a lo que significa el fenómeno volcánico desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la memoria colectiva de los pueblos que tienen allí su cerro y lo recuerdan siempre, desde el punto de vista de lo que puede tener un interés económico importante y sobre todo desde el punto de vista de lo que significa conocer un recurso natural para poder valorarlo y para poder conservarlo. Ángel Ortega, concejal en el Ayuntamiento de Piedra Buena, ha destacado que es un auténtico empuje para la localidad y que pondrán en marcha actividades muy interesantes. Estamos muy contentos, creo que es un enlace de cara al turismo rural y viene muy bien esta iniciativa, por lo tanto, gracias a todos y estoy súper contento. Mientras, el concejal en Almagro, Pedro Torres, ha destacado la importancia del patrimonio natural y concretamente del volcánico. Me interesa destacar la excursión que vamos a hacer en la noche, a partir de las nueve y media, vamos a hacer una ruta nocturna a la olla de Nandín. Desde la organización ya tienen la mirada puesta en el futuro en la tercera edición y con ella pretenden extender esta iniciativa a otras localidades con volcanes. Bueno, pues si no lo saben, Valdepeñas es la sede de uno de los centros asociados de la UNED más antiguos de toda España. La única universidad estatal que queda en todo el territorio nacional ofrece una amplia variedad de estudios, así como idiomas y seminarios sin olvidar, una extraordinaria labor social. Hoy su director ha estado en Onda Cero Puerto Llano. Aunque tiene muchos años, el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ciudad Real está más joven que nunca. La sede sigue siendo el hermoso edificio Lorenzo Luz Uriaga en Valdepeñas, donde se forman habitualmente los que quieren continuar sus estudios o bien compatibilizarlos con su trabajo. Grados, posgrados, cursos e idiomas son parte de una oferta que se ha adaptado al Plan Bolonia, aunque quedan restos de licenciaturas que se mantendrán algunos años para aquellos que deseen retomar su formación universitaria. Pues como siempre, preocupación e ilusión. Las dos cosas. Preocupación porque nunca vamos a saber hasta el final cuál va a ser el número de alumnos que vamos a tener y a mí me preocupa que haya una disminución de alumnos. Y eso no lo sabemos hasta que no acaba la matrícula. Y por otra parte, ilusión porque el inicio de un nuevo curso siempre supone que mucha gente que llega con muchas ganas, con mucha esperanza, con mucha ilusión para acabar sus estudios. Y esto nos colma todas nuestras inquietudes y todos nuestros problemas que podemos tener cuando ves que el curso empieza y que todo se desarrolla normalmente. Actualmente, muchos jóvenes eligen empezar en la UNED en vez de en otras. Y es que muchas familias no pueden permitirse pagar estudios y también residencias, colegios mayores o viviendas particulares mientras dura la carrera. También el mundo de la discapacidad y la población reclusa ven aquí su única oportunidad. Bueno, pues vamos a ver. Es un cambio que hemos sufrido en los últimos años y que puede ser que la crisis haya provocado el rejuvenecimiento de nuestro alumnado, de gente que posiblemente por causas económicas no puede ir a estudiar a Ciudad Real, no puede ir a estudiar fuera y está inscribiéndose en la UNED. La UNED, además, es la única universidad nacional que queda y tiene una serie de características que otras no tienen. La UNED es la universidad que mayor labor social está haciendo. Aproximadamente el 50% de los discapacitados de este país estudian en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la UNED, además, es la única vía para que estudien los presos, los que están privados de libertad. Es decir, tenemos también, hay un sector que es imposible que estudie en otro sitio y que estudia con nosotros. Además de Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Puerto ya no acogen sendas extensiones del centro ciudad-releño, que tiene abierto el plazo de matrícula para acoger el grueso de las inscripciones. El plazo es común para todos los centros asociados, independientemente de que sean o no extensiones. Ya está abierto el plazo de matrícula y permanecerá para los grados y para el curso de acceso a mayores de 25 o de 45 años hasta el 25 de octubre. Luego hay otros plazos para másteres, para cursos de formación permanente, pero en la sede de la extensión de la UNED, en Puerto Llano, que como creo que mucha gente sabe, está en el Centro Cultural, pues tenemos la información pormenorizada de cada una de las actividades. En estos momentos, hoy sin ir más lejos, pues han ido varias personas a buscar información sobre posibles salidas, posibles actividades para completar la formación dentro de la UNED. Es precisamente en estos días, hasta las últimas semanas de octubre, cuando se produce el mayor número de matriculaciones en la UNED. Y atención porque es una buena noticia para sus ciudadanos y las fuerzas de seguridad de La Solana. La policía local y la agrupación civil de esta localidad cuentan ya con nuevos vehículos para mejorar sus servicios tras sus respectivas adquisiciones. Ambos automóviles fueron presentados por el alcalde, Luis Díaz Cacho, en presencia de los máximos responsables de estos departamentos y también en presencia de las cámaras de IMAX Televisión. La jefatura de la policía local de La Solana ha estrenado un todocamino gracias a una operación de renting, según indicó el primer edil, y teniendo en cuenta que la situación del ayuntamiento está mejor que la legislatura pasada. Esta circunstancia ha permitido renovar uno de los vehículos de la policía local, dijo Luis Díaz Cacho, asegurando que era algo necesario. La situación del ayuntamiento puede ser una situación algo mejor que la que hemos gestionado estos cuatro años anteriores y ya estamos haciendo cositas, con cabeza, con prudencia, con mucha calma, pero ya nos ha permitido el presupuesto del 2015 renovar uno de los vehículos de nuestra policía municipal, que es necesario y que tendremos que ir renovando poco a poco también el segundo, porque tampoco el segundo es demasiado nuevo, pero la realidad es que con un sistema de renting y con la confianza que ya mostramos a las empresas, pues en el concurso hemos tenido varias ofertas, que al final ha sido esta marca, Mitsubishi, y este todo camino, que así se llama ahora, el vehículo que yo creo que satisface de alguna manera a ver Antonio las necesidades, que eran muchas. Por lo que respecta al vehículo de protección civil, el alcalde agradeció el apoyo de la Diputación Provincial por donar este coche a los voluntarios de la Solana. Se trata de un modelo pick-up, de segunda mano, pero que se encuentra en un perfecto estado. El coche que nos ha donado, cedido para protección civil, y así ha habido que decretarlo, la Diputación Provincial es un magnífico vehículo, que va a propiciar que ellos hagan su labor, que lo hacen voluntaria y que lo hacen sin cobrar nada, habrá gente que se crea cuando los ven que ellos cobran algo, ellos ponen su tiempo y de sus familias a disposición de los demás, pues hemos querido apoyarlos en dotarlos de los mejores medios para que hagan esa labor de voluntariado. Al acto de presentación acudió también la concejal de Seguridad Ciudadana, Manuela Castaño, el subinspector jefe de la Policía Local, Antonio Velasco, y el jefe de la Agrupación Local de Protección Civil, Rogelio Padilla. Por cierto, que el rifirrafe entre Izquierda Unida de la Solana y esta casa y más televisión continúa. Esta vez, su televisión provincial, que está al servicio de todos los ciudadanos, ha respondido por segunda vez a Izquierda Unida a cuenta de la vieja polémica por su vinculación con el Ayuntamiento de la Solana, reavivada en los últimos días. En esta ocasión, la protagonista ha sido la concejal Izquierda Unida, María Eugenia Díaz Malaguilla. Escuchen. Contestación, y última, a la señora o señorita Eugenia Díaz Malaguilla. Es una cuestión de clase responder en los términos que usted lo hace. Es una pena que un partido tan respetable y respetado en todos los lugares de España tenga miembros de esta catadura política. Pregunte dentro y fuera y verá lo que dicen de ustedes. ¿Cobardía? Ya lo ve. Siempre contestamos. ¿Periodismo respetable? ¿Acaso saben cómo se come eso? ¿Trastornos sexuales? Ustedes verán, pero es más que evidente que en este medio no los tenemos, y mucho menos trastornos psíquicos, porque no tenemos obcecación personal y colectiva con nadie, ni siquiera con ustedes. No se preocupen, quedan y quedarán donde les corresponde. Y más televisión. Primer día del otoño, que comenzaba a las 10 y 21 minutos de este miércoles. Una estación que será más cálida y con precipitaciones por encima de la media. El Instituto de Yoga Clásico cumple 30 años de existencia en Puerto Llano. Insisten del beneficio para nuestro cuerpo y nuestra mente de este arte milenario. Yargamasía de Calatrava celebra la Semana del Abuelo. Cinco intensos días llenos de música, excursiones o teatro, todo para nuestros mayores. Antes de hablar desde el otoño de nuestros mayores y de más asuntos informativos, la pregunta de la semana, por si acaso no saben cuál es, se la recordamos. Ahí va. Y como saben, y si no se lo recuerda, hasta el viernes pueden participar con nosotros en este tiempo de noticias con sus respuestas, pregunta arroba y más tv.es. Esta semana le hacemos la siguiente cuestión. ¿Debería existir una ley contra el maltrato animal? Queremos su opinión. Ya lo saben, como cada semana, para que estén activos con nosotros, pregunta arroba y más tv.es. Esperamos esas respuestas. Bueno, no sé si lo han notado a nivel térmico o no, pero a las 10 y 21 minutos de esta mañana de miércoles entraba una nueva estación, el otoño. Este 23 de septiembre, tanto el día como la noche, tienen la misma duración. Un otoño que nos va a traer cambios importantes a nivel metrológico. Y es que este nuevo otoño será más cálido de lo normal en toda España y con precipitaciones que estarán también por encima de la media, especialmente en el noreste de nuestro país. La estación otoñal, con una temperatura media que oscila entre los 15 y los 16 grados de media, tendrá este año entre medio y un grado más de media. Además, el fenómeno El Niño será protagonista. Estos datos que pueden gustar más o menos los ha aportado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Casal, si estarán vigentes para los próximos tres meses. Si hablamos del bien más preciado cuando llega a esta estación, como es la lluvia, la portavoz ha señalado que habrá entre un 60 y un 70% de probabilidades de que sean más abundantes en el noroeste peninsular y en torno a un 50 o 55% en el resto del país, una consecuencia que tiene nombre propio, El Niño, un fenómeno natural que nos visitará para dejarnos lluvias cuantiosas. Y precisamente es lo que muchos ciudadanos esperan esta nueva estación, lluvias por el bien de todos, además de solecito y buenas temperaturas. Más calor. Hombre, pues que esté así, que tengamos otoño, que tengamos otoño, que no haya el frío tan, no, no, que tengamos un otoño, que nos podamos poner una chaquetita. A ver si empiezan pronto las lluvias porque el campo está fatal. Pues nada, pasarlo como mejor se pueda y aguantar el chaparrón. Precisamente hablando de temperaturas, el verano que termina ha tenido un carácter muy cálido con una temperatura media de 24,5 grados, un valor que supera en 1,5 grados a la media registrada en el periodo de referencia entre 1981 y 2010. Por pedir que no quede, se suele decir que tiempos nuevos, propósitos nuevos, incluso para arreglar problemas tan acuciantes como lo que ocurre en Puerto Llano y su central térmica. Pues que se dé todo bien, que tenga la gente trabajo y que estemos todos bien y que se arregle lo del COGAS. Y hasta que es beneficio para el pueblo y para todos nosotros y también para los trabajadores. 89 días y noches de un nuevo otoño donde hay cosas que no cambian y que los agricultores de esta tierra saben a la perfección y que vienen reflejado en nuestro rico refranero español. Cuando en septiembre acabes de vendimiar, ponte enseguida en octubre a sembrar, que así sea. Bueno, da igual la temporada o la estación del año, pero sigue siendo muy beneficioso para todos. El Instituto de Yoga Clásico cumple este curso, su primer 30 aniversario de existencia en Puerto Llano. Sus impulsores han empeñado y se han empeñado en que la aplicación de esta disciplina antigua a la vida diaria nos puede ayudar a salir de los peores problemas o de las peores situaciones, tanto personal como socialmente. El yoga se originó en lo que es hoy la India hace más de 5.000 años como una ciencia de la vida, para conservar la salud física, mental y emocional y responder a preguntas filosóficas universales como la verdad sobre la existencia y el universo, el origen del sufrimiento y la manera de alcanzar la felicidad como un estado interior. Durante siglos se ha interpretado como un sistema psicológico, médico y espiritual. En una tradición originada en el Valle del Indo, y que se dice fue revelada por la divinidad a los sadus, a zetas, para José Luis Cristóbal se trata de mejorar notablemente en todos los aspectos de la vida. Es una gratificación ver que todo el mundo va participado y hasta el presidente de Estados Unidos, el presidente de las Naciones Unidas, y Narendra Modi invitó a nuestra directora Hans Saben del Instituto de Salud de Bombay y la acompañó junto al primer ministro de Cultura. Fue un día excepcional en Nueva Delhi. El Instituto de Yoga Clásico en Delhi es más reciente, aunque ya tiene más de 130 años. A Puerto Llano llegó hace tres décadas y comenzó a impartirse en institutos y asociaciones. Ahora muchos de los seguidores de José Luis Cristóbal y sus compañeros se dedican a enseñar yoga en muchos rincones de España. Sí, la India tiene 100 años, que se fundó, y sigue todo con el mismo ritmo, al lado del aeropuerto con ruidos de aviones, pero con la calma y, claro, con los satsang de nuestro maestro Hayadeva, que ya cumple ahora 93 años. Y vosotros aquí ya 30 años. Sí, así pasa el tiempo, porque en el año 90 decidieron mis maestros a implicarme en la difusión del yoga y sí, llevamos ya muchos años. Este curso, el Instituto de Yoga Clásico, va a estar dedicado a la terapia individual de sus asociados, alumnos y visitantes para establecer los métodos de curación, pero sobre todo de prevención, ante las dolencias físicas y psicológicas que presente cada persona. Nos vamos a centrar sobre todo en el yoga clásico y terapias de yoga. Es decir, ver qué problema tiene el alumno, porque cada alumno viene con un problema diferente, y dedicarle un poco una atención más puntual sobre el tema que le adolece. El reconocimiento internacional con el Día Mundial del Yoga ha hecho que esta disciplina incida muy positivamente en el mundo del deporte y se esté llevando a muchas escuelas ya desde los primeros cursos. Nos vamos a esta Argamasilla de Calatrava, que está celebrando la Semana del Abuelo, cinco días intensos en los que la música, la comida, excursiones o teatro, entre otras, centran la mirada de nuestros mayores este año en honor a Fermín Acerdiano, que es secretario del Centro de Mayores, fallecido recientemente. La duodécima Semana del Abuelo en Argamasilla de Calatrava se está celebrando desde el pasado lunes 21 al viernes 25 con un completo programa de actividades. Sí, bueno, esta semana hemos intentado que tenga de todo, dar una imagen positiva de los mayores, de la vejez, y en especial, bueno, pues destacando ese envejecimiento activo de los que nos gusta llevar por bandera en Argamasilla de Calatrava. En la segunda jornada disfrutaron de degustación y cata y paella para el servicio de estancias diurnas en la piscina municipal. Por la tarde, el grupo de teatro Epidauro representaba dos seinetes. Por un lado, la pluma de los hermanos Quintero traía aires de antaño. Por otro lado, se trataban temas tan actuales como Internet, en Mandanga. En la presentación, José Sobrino dedicaba la actuación al secretario del Centro de Mayores, recientemente fallecido. La directora del centro, Cristina Jiménez, la presidenta del centro, Fredes Trapero, y el secretario muy emocionado, Manuel Domínguez, coincidían en que se notaba la ausencia de Fermín. Se notaba un montón, porque era el alma de... Lo llevaba de maravilla y, además, en colaboración con los demás y estábamos siempre juntos. Porque como ha fallecido un miembro de la directiva, se lo queremos hacer un homenaje a Fermín. Así es que este año, más que nunca, hemos puesto más ímpetu. Normalmente se hace para los meses de mayo, junio. Este año, pues, evidentemente, con el motivo de fallecimiento de Fermín, se retrasó. No quisimos celebrarlo en la fecha indicada o que todos los años se realiza, pues un poco también para guardar su memoria. Mañana miércoles, los participantes en esta duodécima semana de Argamasí de Calatrava tendrán la ocasión de desplazarse en excursión hasta el Río Mundo. El viernes se pondrá el broche de cierre. Tendremos el viernes una jornada de puertas abiertas para que puedan venir todos los niños a visitar los dibujos de los colegios con un cuentacuentos. Como siempre, como broche final, vamos a homenajear a la persona de mayor edad de nuestra localidad y, además, vamos a tener una verienda para los mayores y una actuación musical, una muy buena actuación musical del ganador de las Minas de la Unión. Y el pasado domingo 20 de septiembre concluía la feria y fiestas patronales de Almodóvar del Campo donde, una vez más, el toro en la calle, los festejos taurinos en el coso de las eras de Marta y, por supuesto, las peñas han sido los auténticos protagonistas. José Lozano, que es su alcalde, lo ha valorado, ha valorado las fiestas para IMAX Televisión. El primer edil se congratulaba del buen trabajo que desde la Concejalía de Festejos se ha realizado con un amplio y variado abanico de actividades para todos los gustos y edades. Creo que se han conseguido los objetivos que se plantearon desde el ayuntamiento para que la gente disfrute, las peñas participen y hagan grande la fiesta de Almodóvar. Los toros de Almodóvar son la seña de identidad y creo que todo se mueve en el mundo del toro y las peñas son protagonistas y son muy fundamentales, yo diría, las más importantes para que le den colorido a las fiestas de Almodóvar. Las fiestas comenzaron, como ya es habitual, honrando a los patronos, la Santísima Virgen del Carmen y los santos oriundos de esta ciudad, San Juan Bautista de la Concepción y San Juan de Ávila. Un año más, la nota predominante de estas fiestas fue la alta participación ciudadana y la involucración de las peñas en los diferentes actos lúdicos. Por último, José Lozano se mostró muy satisfecho del positivo balance artístico y de público de estas pasadas fiestas septembrinas. La aceptación de las fiestas de Almodóvar han sido muy altas y lo que queremos es que la gente siga participando. Está claro que yo te puedo decir que sin las personas no se hacen fiestas. Almodóvar del Campo volvió a ser referente en el calendario festivo provincial con unas fiestas muy participativas y con el eje principal de la fiesta taurina. Pues ya pensando en los encierros y las fiestas de Almodóvar ya de cara al próximo año ya se ponen manos a la obra. Nosotros continuamos con la información y les contamos más cosas ocurridas en este primer día del otoño en formato breve. La estatua del Quijote en Ciudad Real será iluminada de color verde el jueves 1 de octubre con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Artritis por iniciativa de la Asociación de Ciudad Real de Enfermos de Artritis Reumatoide y de la Coordinadora Nacional de Artritis. Bajo el lema Tu Bienestar si es posible está previsto que durante todo el mes de octubre a crear y con artritis desarrollen diferentes actividades para visibilizar la realidad de estas personas. El Ayuntamiento de Tomelloso invertirá 438.000 euros en la rehabilitación del espacio anexo al entorno de la estación de autobuses y del boulevard del Parque Urbano Martínez el mayor proyecto urbanístico de los últimos 10 años que será financiado con fondos propios. El proyecto contempla la construcción de una rotonda y un gran boulevard que integrará el parque en el casco urbano de la localidad. Las obras se iniciarán el próximo mes de diciembre y se prolongarán por espacio de cuatro meses. El gasto en ocio y cultura en España superó los 28.000 millones en 2014 un 0,2% más que el año anterior registrando el primer crecimiento en los últimos cinco años tras haberse recortado un 24,6% con respecto a 2008. En Castilla-La Mancha el aumento fue del 10% el segundo mayor aumento del país. De media los hogares españoles destiran un 5,67% del total de consumo a actividades relacionadas con ocio y cultura. Y es el momento de la información deportiva el adelanto que les contamos cada día de lo que va a tratar los asuntos deportivos de nuestro programa de deportes ya la tenemos aquí presentada así que María González cuéntanos adelante. Hola Kiko ¿qué tal? Hoy en Imas Televisión en Imas Deportes hablaremos del partido de vuelta de semifinales de la Copa Diputación que enfrentó ayer al Ciudad Real y al Almagro emitiremos además un reportaje sobre la media maratón popular que se corrió este fin de semana en Puerto Llano y también vamos a mostrar las imágenes de los mejores goles paradas y jugadas que dejó la Liga Nacional de Fútbol Sala en esta segunda jornada en la primera división. Nada más todo esto y muchísimo más dentro de unos minutos en Imas Deportes os esperamos. Muchísimas gracias compañera te veremos seguimos el mejor deporte aquí en Imas Televisión. y la información de todo tipo deportiva, social, política como siempre también cultural la tienen actualizada a 24 horas donde en Imas Información diario digital del grupo Imas Media vamos con su portada y titulares de este miércoles. Ciudad Real dos ofertas válidas el TSJ se pronuncia acerca de la relación de ofertas presentadas para el aeropuerto de Ciudad Real según explican en el informe seis de las ocho recibidas están fuera de plazo o no llegan al mínimo de 28 millones de euros exigido para concurrir al proceso de compra de este modo las dos únicas ofertas válidas serían la de ECA Program Group de 80 millones de euros y la de Orden 12 por 38 millones Puerto Llano 100 días de calentamiento para Maite Fernández y su equipo de gobierno solidez constancia y muchas ganas de hacer las cosas son las características que la alcaldesa de Puerto Llano Maite Fernández ha destacado en la valoración de sus 100 días de gobierno Ciudad Real Rosa Romero asegura que el gobierno de Paje ha abandonado a los trabajadores del COGAS recuerda que el Ministerio de Industria se ha comprometido a aportar 20 millones de euros para dar solución al problema pero que Paje ni está ni se le espera Manzanares Pablo Aguado nuevo director de gerencia de atención integrada de Manzanares el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la resolución del SESCAM con la adjudicación por el procedimiento de libre designación del puesto de director gerente en Manzanares y ya tenemos preparada la imagen del día la foto que hemos elegido entre las que nos mandan ustedes cada día gracias por colaborar con nosotros y por mandarnos sus fotografías fotos arroba y más tv punto es es la dirección y la que hemos escogido hoy es esta y que nos ha mandado José Antonio Pilas Sánchez uno de los grandes triunfadores de la pasada feria taurina de Almodóvar del campo en imagen ahí está no es otro que Daniel Luque en un momento muy muy arriesgado cara a cara ahí lo tienen a centímetros con el astable pues con esa imagen que pone los bellos de punta terminamos más noticias ya saben en las redes sociales del grupo y más media enseguida en un minutito tendrán la información del tiempo ya metidos de lleno en este otoño 2015 recuerden que su voz y su opinión un día más como siempre ya lo saben es nuestra fuerza la fuerza de IMAX gracias por acompañarnos gracias por elegirnos les esperamos mañana a la misma hora gracias y adiós ¿debería existir una ley contra el maltrato animal? puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv punto es marcar chau Gracias por ver el video. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha cielos despejados con descenso de las temperaturas, vientos de componente norte. En Ciudad Real cielos despejados con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. En Puerto Llano también cielos despejados con vientos flojos de componente norte, las temperaturas en descenso ligero. En Tomellos o cielos poco nubosos con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero descenso. En Alcázar de San Juan cielos despejados con vientos flojos de componente norte, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. En Manzanares intervalos de nubes y claros con temperaturas en descenso ligero, vientos flojos de componente este. En Valdepeñas cielos despejados con vientos moderados, las temperaturas sin cambios significativos. Finalmente en Almadén, cielos despejados con vientos flojos de componente norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo.